Casi el 34% de las muertes globales por COVID-19 fueron en países latinoamericanos. La situación es más grave por la precariedad de los sistemas de salud y las desigualdades económicas de la región, donde se han reportado casi 3 de cada 10 contagios en el mundo. Los países con más casos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México. En este último han muerto un promedio de 591 personas por cada millón de habitantes y hay más de 730 mil infectados.